Estamos en conjunto con la Fundación Panamericana, estamos contribuyendo con lo que es la recuperación de áreas verdes. Ahora, en conjunto con el ingeniero agrónomo que tenemos, el ingeniero Terán, vamos ahora a hacer una resiembra acá. El proyecto es, como les mencionaba, recuperar áreas verdes. Estamos en conjunto con lo que es la policía, estamos visitando varios lugares donde hemos visto que hay afluencia de personas que no deberían estar ya por acá y estamos interviniendo en conjunto con la policía. Por ahora, ellos, el cronograma lo manejan lo que son las policías, nosotros simplemente damos el apoyo con lo que son los grupos de poda. Por ahora, como vemos ahí, son plantas ornamentales para que cojan algo agradable y recuperar lo que son áreas verdes. Vamos a estar con Puerto Parque, justamente ahora vamos a repotenciar lo que es la empresa de Puerto Parque y vamos a tratar de recuperar lo que más se puede en áreas verdes. Estamos coordinando esta jornada ambiental en coordinación con Policía Nacional, Puerto Parque y la ONG Panamericana, que es una fundación extranjera que está recuperando espacio público aquí en la ciudad. Bueno, lo importante es que organismos internacionales están considerando ciertos espacios en nuestro sector que han sido abandonados y la aspiración de ellos es recuperar a través de siembra de plantas ornamentales y que estos sean campos recreacionales para los niños y los jóvenes y eso es bueno. La actividad física aleja a los niños, a los jóvenes de malas prácticas que tienen ciertos jóvenes. Entonces, es bueno reconocer esta acción cívica que están haciendo. Está considerado por lo pronto sembrío de plantas ornamentales porque este es un espacio que no es 100% perteneciente a la municipalidad. Recordemos que aquí hubieron varios bloques multifamiliares de vivienda y prácticamente es una propiedad privada. Entonces, lo que se puede, lo que está en territorio del municipio es lo que se va a considerar. Sí, precisamente, mire, este es un lugar que estaba siendo tomado por personas que tenían malos hábitos, consumo de sustancias subtrópicas. Ha pedido el guardo de la policía. Y efectivamente, la Policía Nacional, a través del municipio que ha solicitado una vigilancia permanente del sector para alejar a esas personas y que no sean ejemplos para los niños porque aquí se consume droga públicamente. Entonces, estamos recuperando ese espacio y esperamos que la colaboración de la Policía Nacional con la vigilancia permanente sea efectiva.